¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Angie Romero y en este video quiero enseñarles cómo hacer este muñeco alieno extraterrestre para regalar o te sirve para decorar en estas fiestas de Halloween. Necesitamos tela el color que quieras, relleno para muñequería o guata, el molde lo puedes descargar en mi blog, pintura negra para tela, un pincel, un esfero, tu kit de costura y máquina de coser. Imprimes el molde que ya está listo para descargar en mi blog y vamos a unir las dos hojas para completar el molde. Lo puedes hacer como yo o como te quede más fácil, yo lo pegué con pegante para papel, tú lo puedes hacer con cinta. Después vamos a cortar por todo el borde del extraterrestre. Y en doble tela sobreponemos nuestro muñeco ya cortado. Lo aseguras con un alfiler. Y vamos a dibujar todo el contorno al molde sobre la tela. En la caja de descripción del video te voy a dejar el delante de mi blog para que descargues e imprimas el molde, ahí también te anotaré todos los materiales que utilices. Cuando termines de contornilla, retira la plantilla y con varios alfileres asegura las dos telas para después cortar el extraterrestre. En el corte debes dejar un centímetro del borde para las costuras. Ahora a nuestra plantilla le cortaremos los ojos. Trata de no dañar el resto del molde, más adelante nos servirá. Vas a separar los dos cortes de tela y escoges la pieza donde está el muñeco pintado. Al revés de este vamos a acomodar los ojos. Ayúdate de la plantilla así como lo hago yo, será mucho más fácil. Puedes pintar los ojos con pintura negra para tela. O hacerlos con un retazo de tela negra. Como tú prefieras, al fin una vez acomode los ojos es sencillo pintarlos pero yo los hice en tela. Con un lápiz blanco pasé los ojos a la tela negra, los corté. Y de nuevo me ayudé con la plantilla para acomodar los ojos a la cara del extraterrestre. Hacer los ojos en tela hará que el muñeco tenga algo más de textura. A mi parecer si los pintas te haría un muñeco un poco plano. Cuando ya tengas clara la posición de los ojos, los sujetas con alfileres. Para coser por todo el borde con hilo negro. Así quedan los ojos en tela. De nuevo vamos a unir los dos cortes de tela de nuestro extraterrestre con los derechos enfrentados. Y como los derechos están enfrentados, los ojos quedan al revés. Entonces acomodas muy bien las dos piezas. Aseguras con varios alfileres distribuidos por toda la figura. Y con el esfero marcas dos puntos para dejar un espacio. Luego vamos a coser por todo el croquis del extraterrestre excepto ese pequeño espacio que dejamos. Nos queda algo así. Ahora con las tijeras separamos las piernas y los brazos del cuerpo con mucho cuidado de no cortar las costuras. Listo. Retira los alfileres y antes de voltear el muñeco debes hacer unos pequeños cortes alrededor de todo el extraterrestre. Con el cuidado de no cortar las costuras. Nos servirá para cuando el muñeco esté al derecho no tenga imperfecciones. Por la abertura que dejamos sin coser vamos a darle vuelta al extraterrestre para dejarlo al derecho, volteando o sacando todas sus partes. También por esa misma abertura comenzaremos a rellenar nuestro muñeco. Yo lo hice con guata pero te recomiendo que lo hagas con relleno siliconado o para muñequería. Te quedaría más esponjoso y suavecito. Introduces el relleno y lo vas acomodando. Yo me ayudé con un esfero. Cuando termines de rellenar todo el extraterrestre vamos a cerrar la abertura con una costura invisible. Esta consiste en pasar el hilo de un corte al otro con pequeñas puntadas. Jalas el hilo y de nuevo vuelves a repetir el proceso. Una puntada aquí, otra puntada acá y jalas el hilo. Una puntada aquí, otra puntada acá y jalas el hilo. Y así lo haces hasta cerrar completamente la abertura. Rematas con un pequeño nudo y cortas el hilo. Ya para finalizar con una pintura para tela negra le pintas una bocal extraterrestre como más lento. Y listo, está terminado. Enamorada de mi muñeco alien también lo hice en color rosado para que te amines a hacerlo el color que más te guste. Imagínatelo en color gris. Yo lo hice para regalar, también lo puedes vender o usarlo para decorar como fiesta temática extraterrestres y aliens para este Halloween. Espero que te haya gustado, no olvides el like para este video y compártelo. En mi blog y en mis redes sociales les voy a dejar fotos, los enlaces los encuentran en la caja de información. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Abrazo, chao y suscríbete.